¿Qué tal amigos? Buenas tardes, estamos aquí ahora afuera en una tienda de autoservicio donde las amas de casa nos han estado preguntando ¿Qué tan buenas son las lavadoras de dos tiras? Bienvenidos a mi canal, Video Tips de Lavado Fernando Frías, su amigo como siempre Pues estamos aquí con una lavadora de 13 kilos de capacidad de lavado de la marca Days Pues realmente es una lavadora digamos que intermedia Y pues acá nos está dando las especificaciones que cuenta con un sistema de lavado 3D Wash Realmente es un sistema de lavado por corrientes y evita el desgaste por fricción de tus prendas y pues que trae un excelente nivel de centrifugado Lo que me gusta mucho de este tipo de lavadora es que la tapa es completamente de cristal a comparación de otras que son de plástico y se empieza a rayar Entonces esta línea está bastante bien porque es completamente de vidrio Esa es una gran ventaja de esta línea De este lado tenemos lo que es el área de lavado Cuenta con su filtro a trapapelusa Trae su propela y viene incluido lo que es su manguera Bastante práctica 13 kilos de lavado es lo que vamos a tener en esta plataforma Tenemos aquí lo que estábamos trabajando en sección lavado Sus perillas Estamos trabajando lo que es el sistema de encendido ¿Cuántos minutos le vamos a dar? Su temporizador 6 minutos 9 12 Que sería un nivel medio Y el nivel alto lo estaríamos trabajando en 15 minutos Obviamente todo esto es analógico Es mecánico Es un relojito que va en cuenta regresiva Bastante práctico Actualmente no es nada digital Y aquí trae el selector de perilla de tela Que si lo vamos a ocupar para prendas delicadas Lo vamos a poder seleccionar aquí O si ya es ropa normal En este caso las playeras de algodón Las vamos a empezar a trabajar Del lado derecho vamos a empezar a trabajar Lo que es el sistema de centrifugado Obviamente son 13 kilos de lavado Pero si realmente es una tina aproximadamente De 3 a 4 kilos para centrifugar Lo que es la tapa Esta se coloca hasta la parte de aquí Cuando está centrifugando Porque si tiene una gran fuerza Esto es para evitar que las prendas pudieran escaparse Y trae lo que es otra tapita que hace clic Y eso es una forma segura Entonces cerramos aquí Y tenemos una tapa completamente segura Los tiempos de centrifugado Lo podemos trabajar desde un minuto 1, 2, 3, 4, hasta 5 Obviamente digo es muy práctica Aquí tenemos el selector si vamos a enjuagar O vamos a drenar Obviamente este tipo de lavadoras No vamos a trabajar lo que es una bomba para desagüe de la tina Obviamente todo es por caída libre Entonces realmente está bastante bien Bastante práctica Una marca nacional hecha en México Viene con su manual de usuario Y viene con las recomendaciones Viene con la norma oficial mexicana Entonces realmente son lavadoras que cumplen con una excelente calidad Y bueno pues un manual bastante práctico Bastante elegible Como yo les he comentado en nuestro canal Pues si no tenerla al exterior Que le de el sol directo Porque puede dañar lo que es el panel Evitar que le de Pues el agua de las lluvias Tenerla bien nivelada A pesar que son sencillas Hay que estar bien nivelada Por el proceso de centrifugado Y las conexiones adecuadas Que debemos de tener Para lo que es hacer el desagüe Realmente bastante práctica Si aquí despejamos las dudas De las amas de casa Que me han estado preguntando En nuestro canal Y vía whatsapp ¿De qué tan recomendables son? Pues son buenas Son bastante accesibles Muy funcionales No requiere una presión de agua Lo que tienen estas lavadoras La podemos llenar también manual Y es un lavado de propela Entonces realmente algo práctico Para los matrimonios que van iniciando Pues bastante bien Yo tuve estas lavadoras Bueno tuve una de estas hace muchos años Y para mi fue funcional Realmente cuenta con su año de garantía Directamente con proveedor Y pues bastante bien la marca Ahora si que cumple con la norma oficial mexicana Ahora si con su garantía Con los componentes Bastante confiable Tiene un bajo consumo energético Estamos hablando que apenas tiene 34 kilowatts Realmente gasta muy poquita agua Realmente estamos hablando que es su capacidad 13 kilos Marca Days Y bueno Su consumo de agua pues es mínimo Estamos hablando que es una tina prácticamente de 50 litros de agua Entonces estamos bastante bien Y aquí bueno está su publicidad Gran capacidad Lava hasta 13 kilos Ahorra tiempo, esfuerzo y agua Lava se te fuga al mismo tiempo Diseño moderno y elegante Pues aquí está lo que les había comentado a las amas de casa Déjenme investigar Denme la oportunidad de buscar En las tiendas de autoservicio Y pues bastante bien No olviden suscribirse a mi canal Darle like Compartir el video Muchas gracias a los que están suscribiéndose Y pues aquí estamos El precio pues bastante accesible Tiene promoción esta lavadora De su precio inicial de $5,490 Se la están llevando ahorita en $4,390 pesos Con fecha de 31 de octubre del 2022 Entonces va a estar bastante bien Bueno pues cualquier duda Estamos aquí a sus órdenes Y pues esta es la lavadora Pues funcional De 13 kilos De la marca Days Lavado y centrifugado al mismo tiempo Bastante práctica Entonces cualquier duda Comentario Pues me lo pueden escribir A Whatsapp O aquí en nuestra plataforma A Youtube Pues que tengan una excelente tarde Un buen inicio de mes Para mañana que es noviembre Y pues muy bonita lavadora Ahora si que Pues son marcas mexicanas ¿No? Bien hechas Como yo les comenté la otra vez No hay lavaduras malas Mi marca mala Debemos de tener los buenos hábitos De cuidar nuestros productos Voltaje correcto Conexión correcta Sin extensiones Cubrirlas con una funda Si están en el exterior Y a buen nivel Entonces realmente Pues esos serán los únicos cuidados Que debemos de tener Y lo que es conservar el ticket De compra Para validar su año de garantía Si pueden sacarle una copia A su ticket Sería mucho mejor Para que no se borre Los datos de fecha de compra Y bueno pues eso sería todo Estamos en contacto Muchas gracias Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Y les manda un fuerte abrazo Y saludos A su amigo Fernando Frías En videotips de lavado ¡Gracias!